Alfredo Flury, ayer se anunciaba el tema Precios Cuidados para la Construcción, algunos detalles que se pueden conocer al día de hoy. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Alfredo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen martes para todos. Efectivamente ya está disponible la página web, se puede entrar a través de Precios Cuidados, la misma que ya existe para la compra de rubros de la canasta alimentaria en general. Uno, si baja desde esa página, verá que hay un apartado que dice Precios Cuidados de la Construcción, o si no, directamente se busca Precios Cuidados de la Construcción y se va a encontrar la página correspondiente. ¿Cuántos son? Son 89 productos de 17 rubros del sector construcción. Está lo más importante, cemento, hierro, cal, arena, pintura, grifería, cerámico, bueno, en fin, chapa, todo lo que uno requiere para la construcción, con la posibilidad de un precio referencial que está en torno al 5% menos de lo que estaba originalmente como precio de lista hasta la fecha. A ver, no es un dato menor que el gobierno ha lanzado ayer Precios Cuidados de la Construcción, y esto lo digo porque como están justamente en paralelo avanzando con los Procrear, la demanda de productos de construcción va a ser importante para refacción, para ampliaciones, para construcción mismo, y generalmente cuando ocurre esto los precios suben. Así que me parece interesante la referencia. Y a propósito de Procrear, lo que anunció el presidente ayer, hay que ver cómo se traslada esto en la práctica, es que quienes sean beneficiarios de créditos van a tener hasta un 20% de descuento en productos en los locales que se referencian en la página. A ver, yo entré a la página y por ahora no está completa, de hecho que hay un cartel que dice que en las próximas horas se va a completar el listado de negocio, porque si uno entra está el precio del producto y el lugar donde puede encontrarlo, pero no están todos los lugares donde uno puede encontrarlos. Y de hecho acá se plantea una paradoja, digamos, porque justamente uno de los locales donde se puede encontrar prácticamente todo es Sodimac. Sodimac es la tienda del grupo Falabella que precisamente ayer anunció que se va del país, o tiene intención de ir retirando inversiones del país en locales de Falabella y también de Sodimac, la tienda justamente que vende productos de materiales de construcción que figura como referente en casi todos los rubros de precios cuidados de la construcción. Las paradojas, la de cal y de arena, diríamos. Pero en definitiva ya está vigente la página, ya están vigentes los productos y se puede ir consultando dónde adquirirlos con estos precios que uno puede comparar ya en la página oficial de precios cuidados de construcción que el gobierno anunció ayer por la TAP.